Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo muy especial a mi querido Mario Camacho y Coteto, que por ahí Natsira les manda un saludito, algo ha de querer esa chamaca. Pero bueno, vamos a pasar un tema porque siempre lo decimos, Televisión Tabasqueña y en especial este día es un escaparate para todos los artistas, todos los que quieran mostrar lo que están dejando para Tabasco y para México. Es un gusto para mí presentarles a Chris Mile, pintora de Apaneca. Bienvenida este día. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Platícame, estábamos acá como viendo, quiero saber cómo surge Chris Mile. Bueno, un día agarré mi nombre y luego lo junté con sonrisa porque yo siempre estoy muy alegre y todo. Y empiezo a pintar cuando estaba yo chiquita, siempre me gustó lo artístico, todo eso, pero empecé a pintar hace seis años y me puse a practicar y a practicar. Entonces, este, de repente un día de hojas salto a bastidor y digo, wow, sí me sale esto y empiezo a practicar más. Y te comento, todo es como empírico, todo, nunca he llevado como una clase como tal. Oye, pues entonces tienes un gran talento porque de práctica en práctica has ido logrando encontrar tu estilo. Así es. Y bueno, estábamos viendo, aquí nos salían algunos ejemplos de estos hermosos cuadros. Chris, la verdad es que lo decíamos en ocasiones cuando los chicos están pequeñines, les gusta mucho dibujar, ¿no? Y los papás, no, ponte a hacer otras cosas o ponte a leer. Y tal vez en la parte artística de los dibujos pueden tener una inspiración. Así es, sí es. Fíjate que mis papás siempre me alentaron a esto. Nunca tuve así como que mis papás me dijeran, este, no, no hagas eso, dedícate a esto. De hecho, yo estudiaba administración de empresas y luego me cambié a diseño gráfico porque mis papás mismos me dijeron, no, es que no es lo tuyo, o sea, es diseño gráfico lo tuyo, no administración de empresas. Entonces, ya estoy como más de lleno en esto. Estamos viendo algunas de las imágenes, estábamos viendo algunas de las imágenes y yo sí te quiero preguntar de forma muy personal, Chris, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira para dibujar? Ay, son muchísimas cosas. Creo yo que para ser una artista tienes que leer, tienes que ver películas, tienes que estar siempre conectada con toda la naturaleza, con el mundo, para tener varias ideas y es así como surge mi Jalila, que es un nuevo cuadro que acabo de terminar. Esta me duró, duré haciéndolo un año porque tuve muchos cambios y mucho crecimiento personal y artístico cuando hice esta Jalila. Platícanos de Jalila, ella es Jalila. Sí, ella es Jalila, ella tiene un nombre en combinación con Jacinda y Lilia, son dos nombres italianos y el cuadro es completamente enfocado a la historia de ella, o sea, ella es una diosa del placer y fue creada cuando la depravación de la gente era extrema, como en los años 1800 y ella fue creada para que absorbiera todos esos pensamientos malos de la gente. Entonces, ella no tiene ojos, ella pide que le den ojos, ya cansada de absorber todo eso, y cuando le dan ojos, ella cae en un vacío y es devorada por la gente. ¿Sabes qué es lo más increíble, Cris? Que nos estás platicando la historia y se ve tu amor, tu pasión y sobre todo, digamos, ese momento especial de tu vida que le estás dando a ese cuadro. Así es. Y me imagino que así es con todos. Sí, es con todos. Te platico que siempre me pasa que no puedo venderlos fácilmente, los que son como de mis ideas, porque me enamoro de mis cuadros, o sea, los quiero mucho, a Jalila es como mi pequeña hija, o sea, te lo juro que yo amo mis cuadros, entonces, vendo más por encargo, pero los míos me es muy difícil soltarlos. Y ahorita que platicas y que mencionas el tema de los encargos, me imagino que muchísima gente está inspirada en tu arte, regálanos sus redes sociales para que la gente te siga y conozca más, y claro, te haga algún encargo especial. En Instagram y en Facebook estoy como arroba chrismileart, y también me pueden encontrar el personal arroba chrismile, que también subo contenido para mostrar. Bueno, pues muchísimas gracias, pues sigan a chrismile en todas las redes, porque esta chica nos va a dejar mucho de que hablar, muchísimas felicidades porque estás logrando tu sueño y porque estás poniendo muy en alto el nombre de Tabasco. Bueno, nosotros vamos a ir a una nota, porque quien también anda poniendo, pero muy en alto el nombre de Tabasco, es nuestro querido Paquito Medellín.